El nuevo tipo de economía internacional que está surgiendo a principios del siglo XIX, esta nueva economía mundial liderada por países en el proceso de industrialización, genera una serie de demandas y de posibilidades para que otros países se coloquen en ese nuevo mercado mundial, pero que da la casualidad o la mala suerte que en este momento América Latina tiene una mala dotación de factores, tierra, trabajo y capital, para poder insertarse exitosamente en esta nueva economía internacional, a lo cual se agrega otro factor que es lo que los economistas llaman la lotería de bienes. No sé si en esto insiste mucho un historiador económico que ha escrito un manual muy famoso de historia económica de América Latina, que es Víctor Bulmer Thomas, en este caso no es un norteamericano, es un norteamericano, es un inglés. El libro de Bulmer Thomas insiste bastante con este tema de la lotería de bienes. ¿Qué quiere decir la lotería de bienes? Se le está retomando un poco una conceptualización que ha desarrollado mucho un insigne economista, Albert Hirschman, sobre lo que Hirschman llamó los encadenamientos económicos hacia atrás y hacia adelante. Bueno, no voy a explicar ahora, no tengo tiempo para explicarlo, pero la idea es que algún tipo de actividad económica que debe plantar Hirschman es muy buena, tiene buenos efectos, genera círculos virtuosos o efectos económicos favorables, porque produce encadenamientos, si se desarrolla una cierta actividad económica, esa actividad económica arrastra otras actividades y genera un proceso simpático de crecimiento económico que excede mucho esa propia actividad. Por ejemplo, generando una demanda de bienes que satisfecha el mismo territorio, generando la necesidad de construir carreteras, abriendo la posibilidad de que se generen otras actividades económicas que acompañan esa actividad económica principal. Eso sería, en la lotería de bienes, sería una lotería de bienes en la cual se ha ganado la lotería. En cambio, hay aquellos productos que no generan este efecto virtuoso, sino que a veces lo que generan es un círculo vicioso, en la medida que no tienen un efecto. Bueno, no yendo para no ir a historiadores o economistas tan alejados quizás de nosotros, podríamos ir a Sempatas a Durian, que todos conocemos perfectamente bien, y va planteado esta conceptualización. Es decir, hay actividades económicas que generan efectos terrastres, que favorecen crecimientos económicos en los empresas más amplios, y hay otros que no. Y bueno, en esto, bueno, es claro, ¿no es cierto? Si uno puede desarrollar, por decir alguna actividad, que no tiene tantos efectos grandes, pero no tiene la agricultura de trigo. La agricultura de trigo es una actividad que requiere organizar un mercado de trabajo, que requiere la ocupación de un espacio amplio, que requiere el desarrollo del mercado de transporte, porque hay que transportar cantidades importantes de bienes que tienen un bajo valor y alto volumen, y hay que transportarlo hasta los puertos para poder exportarlo. Y por lo tanto, es una actividad que tiene un efecto, que en la batería de Venezuela tiene efectos positivos, es decir, que genera encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, que son significativos, sino que hay otras que no. Y ahí de nuevo, el caso, podríamos ir al desdichado guano peruano. Está claro que el guano, la actividad económica que parece salvar al Perú, en la segunda mitad del siglo XIX, es una actividad económica que en realidad no tiene prácticamente ningún efecto positivo de arrastre sobre el resto de la economía peruana, porque son unos pocos miles de personas trabajando, recolectando con una pala, con alguna maquinaria muy simple, en un territorio muy apretado, un producto natural, que no voy a describir para no generar acá nada de mal gusto, pero recolectando eso, y eso generó un enorme crecimiento de los ingresos, no tenía crecimiento económico, se lo puede decir que algunos lo han llamado crecimiento económico, pero es un crecimiento de los ingresos de algunos empresarios y del Estado peruano, gracias a las exportaciones de esa actividad, pero prácticamente no generó ningún efecto de arrastre al resto de la economía peruana en el sentido del crecimiento económico. No solo eso, sino que generó un fenómeno que hoy conocemos bastante bien, porque vuelve a estar pasando muchas economías latinoamericanas en el día de hoy, que es lo que se llama la enfermedad holandesa. No sé si alguna vez se escucharon hablar de esta expresión, que es la enfermedad holandesa, y se lo desarrolló como concepto justamente, porque se explicó ese fenómeno a raíz, ustedes saben que Holanda era un país muy desarrollado, un país muy desarrollado, industrial, de los más ricos del planeta en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XX, y se generó la llamada enfermedad holandesa cuando tuvieron la suerte y la desgracia de descubrir petróleo. Cuando descubrieron petróleo en Holanda, ¿qué es lo que pasó? Esa actividad fue tan exitosa en generar exportación de petróleo, en generar ingresos de divisas, que generó un enorme ingreso de divisas extranjeras a la economía holandesa, que hizo que la moneda local, al entrar muchas divisas extranjeras, la moneda local, ¿qué pasa? Se revalúa, se hace muy fuerte en relación a la moneda extranjera, por lo tanto los costos internos se hacen muy altos, los salarios son muy altos, el crédito es muy alto, el valor de la vivienda y de los medios de producción locales son muy altos, y por lo tanto ese ingreso fabuloso de divisas, producto del éxito de la exportación de un bien primario, como es el petróleo, en este caso lo que hizo fue arruinar el resto de la economía holandesa, durante un buen tiempo, porque no tenía sentido, era muy difícil seguir diciendo las actividades que tradicionalmente han constituido la riqueza de holandesa, y se ha sobre todo la actividad industrial, y algunas actividades agrícolas. Esto se lo conoce como enfermedad. Y es un poco lo que es fácil de entender hoy, porque lo que está pasando es que esto está presionando mucho la economía latinoamericana hoy, que está teniendo todo este éxito agroexportador de nuevo, o exportador de materia prima, los países mineros, los países petroleros, los países que exportan soja, como la Argentina o el Brasil, Brasil es un ejemplo muy clarito, de Brasil, que es uno de los pocos países de América Latina que estaba logrando un desarrollo industrial muy importante en las últimas décadas, ahora está teniendo serios problemas porque el éxito que están teniendo con la exportación de soja y de algunos productos ganaderos está generando una sobrevaluación de la moneda brasileña que dificulta mucho el sostenimiento justamente de las instituciones materiales. Bueno, y la otra cuestión, para terminar con estas explicaciones, es el tema de la geografía. El otro mal americano, o latinoamericano, para esta etapa económica, es el tema, y ahí tenemos el tema, esa es la geografía. La geografía latinoamericana, para insertarse en esta nueva economía mundial, donde lo esencial es el transporte masivo de bienes de alto volumen y bajo valor, alimentos y materias primas para abastecer a los mercados de los países capitalistas en desarrollo, América Latina tiene una muy mala geografía en este momento para insertarse en esos mercados. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, la mayor parte de la población, latinoamericana en esta etapa, y todavía en buena medida sigue pasando hoy, está concentrada sobre todo en zonas muy alejadas, con territorio muy difícil de atravesar, con transporte, sistema de transporte muy costoso, el centro de esas economías, de esas poblaciones, están en el corazón del territorio americano y no en las costas, y por lo tanto, hay una enorme dificultad de que esas poblaciones, esas masas de población americana, estén en condiciones de producir bienes, de bienes demandados por ese nuevo mercado internacional a costos competitivos para poder insertarse en esa nueva economía. Es decir, un problema de la geografía, así que hasta el desarrollo de los ferrocarriles va a dificultar fuertemente la discusión de las economías latinoamericanas en ese mercado mundial. Bueno, vamos entonces un poquito a lo que me parece a mí. Y ustedes dirán, ¿para qué lo dicen? Si es una pavada. Pero bueno, es así. Primero, antes de eso, antes de ir a Bicicotes, bueno, todo esto que estoy contando, en realidad además tiene un problema muy serio para poder llegar a una conclusión, para que podamos llegar a una conclusión que más o menos sería, que es que tenemos un problema muy serio para poder medir, saber lo que pasa en las economías y lo que hay en realidad estatal. Es decir, el primer problema que tenemos para poder interpretar y saber cuáles son las consecuencias económicas de las revoluciones en la América Latina es que es muy difícil y saber qué es lo que pasa. Es muy difícil para nosotros, los historiadores, saber qué es lo que está pasando en estas décadas. Y esto lo dije, creo que, cuando estábamos hablando en el curso de postdoctorado. Y no es algo que siempre es así, porque el periodo borbónico, por decir algo, cinco, seis, siete décadas previas a la crisis de la orden colonial, es un periodo donde se genera una masa de información fenomenal. Cualquiera que conoce, un archivo que tuve la suerte de que me llevan a la licita del archivo histórico de aquí de Quito, estoy seguro, no lo pregunté, pero estoy seguro que de la información colonial, el 90% de los legajos y de los documentos pertenecen al periodo borbónico, porque los borbones querían controlar todo, querían que se escriban informes de todo, y todos nuestros archivos iberoamericanos están abarrotados de papeles generados y de información de todo tipo general del periodo borbónico. Obviamente, a medida que comenzamos en la segunda y la secundaria, también se empiezan a crear mucha información y mucha información muy rica, porque empiezan a constituirse lo que todos sabemos son los sistemas estadísticos nacionales, se empiezan a hacer los grandes censos nacionales, se empiezan a construir oficinas que van a tratar de investigar y de medir y de informar y de escribir todo lo que hace una persona, qué producen, qué comercian, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos en el medio este periodo, el periodo que estoy en el cual estamos hablando del periodo durante 1810, más o menos, y 1850, 60, 70, que es un periodo no solo en el que no hay todavía estos sistemas estadísticos nacionales, sino que es un periodo en el cual además los estados son extremadamente débiles, que además ni siquiera saben cuál es el territorio sobre el cual tienen dominio, ni los conocen, ni los controlan. Entonces, ¿qué podemos esperar de información, de provisión de información histórica, de documentación histórica que nos permita saber qué es lo que está pasando en nuestro territorio? Bueno, entonces tenemos un problema ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué dirán? ¿tú sabes la innovación? ¿Si no puedo estudiar? ¿Dijémoslo? Entonces, aquí tenemos la innovación, ¿viste? ¿Cómo se me dice la innovación? No, 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 mentira, mentira, sigo. Se puede, se puede estudiar. Él hizo así, pero se puede estudiar este periodo y ¿qué tenemos de información? Tenemos alguna información estadística general con sus problemas, pero que podemos con sistemas de control de diversos tipos pensar que es razonable. El primero de ellos, y es el más importante, y es muy importante para medir indirectamente, no directamente, pero sí indirectamente cómo evolucionan las economías latinoamericanas en este periodo, es la evolución de la población. Y tenemos datos demográficos, ¿eh? No son maravillosos, tienen problemas, tenemos que discutirlos, si los discuten, no se preocupan de esto, pero tenemos datos de población. Y estamos en un periodo donde todavía no se ha realizado lo que se ha llamado la transición demográfica. ¿Saben lo que es la transición demográfica? No lo voy a explicar, pero básicamente implica que de tener todo el mundo montones de hijos, empezamos a tener todos poquitos. O sea que a partir de que se produce la llamada transición demográfica, el comportamiento cuantitativo de la población, si crece o decrece, ya deja de ser un indicador de bienestar económico. A mí al revés, en realidad, porque los países que le van a mejorar económicamente son los que hacen más rápido la transición demográfica y por lo tanto bajan la natalidad y la cantidad de chicos que crecen. ¿Qué han haciendo? Pero antes de la transición demográfica, y esto es el periodo que estamos viendo, estamos antes de la transición demográfica, si la población quiere decir que las condiciones de vida son más o menos razonables, están yendo más o menos bien. Y si la población quiere decir que las condiciones de vida están mal, es decir que podemos, obviamente, de manera indirecta, aproximada y con mucha precaución, pensar que la evolución de la población, si crece, quiere decir que las cosas están yendo más o menos bien. Y si se decrece o está estancada, quiere decir que las cosas están yendo más sólidas. Por lo tanto, tenemos un indicador que sí podemos estudiarlo, que es el tema de la población. Entonces, el estudio de la población comparada a América Latina en este periodo es algo fundamental para hacer, y esto tenemos que seguir trabajando mucho, para poder llegar a conclusiones más sólidas sobre qué está pasando con las economías. Otro indicador que es menos representativo que el de la población, pero no deja de tener algún interés y tenemos que usar, como tenemos muy poca información, tenemos que usar toda la información que tenemos, son los indicadores del comercio exterior de América Latina. No es, claro, no es lo mejor, porque una economía puede andar relativamente bien y sin embargo no ser exportadora, por lo tanto, de repente no hay un crecimiento fuerte de las exportaciones, pero no necesariamente, automáticamente, es un indicador de crisis, pero es algo. Y estamos en un periodo justamente en el cual el comercio internacional está creciendo muy fuertemente y por lo tanto es un indicador de algo. si los países, las regiones están pudiendo o no insertar con más o menos éxito en esa corriente de comercio internacional que está generando la división internacional del trabajo famosa que genera la revolución industrial en los países del norte. Y tenemos datos entonces de comercio exterior. ¿Por qué tenemos datos de comercio exterior? A pesar de que los estados son débiles, tenemos datos bastante confiables de comercio exterior en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los sistemas fiscales coloniales que son sistemas fiscales múltiples que tienen un conjunto de impuestos que se cobraron a distintas actividades económicas o incluso a las personas simplemente por hechos de personas y aquí estoy pensando claramente que se imaginan que es los indios que tienen que pagar el tributo por el simple hecho de ser tales. Esto es un sistema impositivo, múltiple, complejo que se va a hacer en un conjunto de impuestos diversos. Esto entra en crisis más o menos luego de las independencias y los estados que logran resolver más fácilmente el problema fiscal son justamente aquellos que logran establecer impuestos sobre el comercio exterior que tienen un comercio exterior más o menos éxito y se logran cobrar impuestos sobre el comercio exterior. Es más fácil cobrar impuestos al comercio exterior que al comercio interior. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque puertos hay uno, dos, cinco. El comercio interior son millones de lugares por donde pasa ese tráfico. Es muy difícil controlar si no tiene una estructura estatal o en un estado con capacidad. El comercio exterior es más fácil por lo tanto tenemos ahí un indicador más o menos confiable igual como todos los indicadores hay que encontrarlo pero tenemos un indicador que más o menos es interesante que podemos utilizar y después lo que los historiadores han utilizado bastante y con éxito creo yo es hacer estudios microregionales y esto es muy importante que hagamos ahí tenemos muchos estudios microregionales porque es la única que solamente reduciendo mucho la escala de observación de los fenómenos vamos a encontrar un montón de fuentes y que contrastadas unas con otras nos permiten develar un montón de cosas entre otras qué está pasando con las economías de las regiones iberoamericanas o latinoamericanas en este periodo y ahí la utilización si el estado son débiles y los estados son débiles los particulares se cuidan mucho de que sus actividades económicas sean se salven digamos sean confiables o que si hacen algo que puedan ganar y por lo tanto hay mucha documentación de tipo privada entonces obviamente nadie puede hacer un estudio a partir de fuentes privadas de la economía de la Argentina de la economía colombiana de la economía cotidiana es imposible porque la cantidad de documentación es infinita pero cuando reducimos la clave de observación sí podemos utilizar esa información de tipo particular actas notariales hoy día todos los registros notariales que hay en el archivo aquí en Quito que invito si no se convulsan que los usen es una fuente maravillosa y que nos puede ayudar mucho a resolver los problemas de este tipo de periodos donde no tenemos información confiable de origen estatal ni utilizar la información de tipo particular claro como decía tenemos muy buenos trabajos micro regionales pero que todavía no permiten estamos empezando en esto para algunas regiones hay poco para otras no hay nada o hay muy poquito necesitamos ir construyendo este mapa de lo que pasa en las regiones americanas con mucho fuerza con mucho grupo de investigación de trabajo en las regiones y así podremos ir teniendo con el team pool imágenes mucho más sólidas en las economías americanas en todo caso lo poco que tenemos de este tipo de estudios nos permiten contrastar esos ejemplos que son válidos para esa región y no necesariamente para la de al lado pero con esos ejemplos podemos discutir esas imágenes generales que nos plantean los datos demográficos que desde el exterior no están los datos del comercio exterior que también les comentaba anteriormente entonces dicho todo esto preludio y voy a tratar de terminar en 10 o 15 minutitos para así arreglar un poquito la conversación ¿cuál sería entonces mi hipótesis principal? voy a tratar de explicar un poquito por qué mi hipótesis principal sería que en realidad luego de las independencias o con las independencias y durante varias décadas después de las independencias lo característico de las economías latinoamericanas no es ni el crecimiento ni la crisis sino las dos cosas es decir que me parece que lo característico de las economías latinoamericanas luego de la independencia es lo que yo ya no he traído en algún trabajo la divergencia es decir que es un periodo en el cual lo característico es el crecimiento fenomenal de la desigualdad regional tanto entre países como al interior de los países que se constituyen en la suerte económica que van a tener unos y otros es decir que vamos a encontrar regiones que están en crisis y que retroceden vamos a encontrar regiones que están estancadas que no van para atrás pero tampoco van para adelante vamos a encontrar regiones que crecen moderadamente y vamos a encontrar también regiones que crecen fuertemente y esto tanto es así observando y comparando algunos países con otros de manera global como observando de manera más micro lo que pasa dentro de los países es decir que no es solamente un fenómeno de un país que va bien dentro de la mar pero digamos que en las coyunturales claramente entrarían por ejemplo los efectos de las guerras ustedes saben que las independencias latinoamericanas vienen acompañadas de guerras en general muy importantes y muy prolongadas muy duras que duran a veces largas décadas no en todos lados exactamente igual en todos lados económicos estancamiento económico incluso en muchos casos retroceso económico es bastante fácil de pensar porque la guerra genera esto no es necesario que nos playe mucho pensemos solamente en que primero genera una pérdida de poblaciones y hay reclutamientos masivos de varones para los ejércitos en guerra de un lado y del otro ustedes saben que las guerras son guerras mayormente entre criollos contra criollos de unos lados y de otros royalistas y patriotas y en ambos lados también hay españoles de insular pero hay reclutamientos más o menos masivos y por lo tanto no solamente hay muchas muertes sino que hay una extracción de una parte sustancial de la mano de obra del mercado de trabajo es decir una fuerte desestructuración de los mercados de trabajo que es muy prolongada durante varias décadas en muchos lugares justamente porque una parte central de la mano de obra que son los varones en edad activa y los varones jóvenes los varones más productivos digamos de la economía que son los jóvenes que son normalmente reclutados están en la guerra en vez de estar trabajando en el campo o en las ciudades o donde fueren porque los ejércitos además las guerras destruyen riqueza se apropian y destruyen riqueza no solo impiden que se produzcan y ahí prácticamente podríamos decir que todas las entidades económicas todas las entidades económicas que requieren mucha mano de obra que son mano de obra intensiva como dicen los economistas son entidades que están sufriendo muchísimo entonces la agricultura en general que es mano de obra intensiva está sufriendo muchísimo la minería está sufriendo muchísimo las actividades artesanales están sufriendo muchísimo las únicas que más o menos podría sobrevivir son actividades económicas justamente que no son mano de obra intensivas después de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero todas aquellas actividades que requieren mucha mano de obra van a estar en crisis porque la mano de obra está dedicada a la guerra y no a la producción pero además de eso los ejércitos destruyen riqueza consumen riqueza y esto todas las regiones no solamente consumen productos agrícolas se empiezan a producir cada vez menos productos agrícolas hay menos para consumirlos que los ejércitos consumen esencialmente que son ganados los ejércitos saquen los ganados que hay en los distintos lugares del territorio americano los consumen los llevan con ellos para alimentar al ejército en campaña y en guerra y todas las estadísticas que tenemos sobre los stocks canaderos de todas las regiones más canaderas de América en este periodo son catastróficas stocks canaderos que pueden empezar en 5 millones de cabezas de granada y que terminan el ciclo de la guerra con 100.000 animales de 5 millones de ganancia vivos es decir realmente consuman las guerras de la historia que no era otro de los factores que invocan estos autores para explicar la crisis y las décadas perdidas es la alteración que provocan las guerras de los derechos de propiedad y en esto insisto mucho y estos autores son un poco exponentes de estas corrientes historiográficas es lo que se conoce como que es una corriente bastante dominante en los estudios de historia económica lo que se llama la escuela neoinstitucional o la nueva economía institucional insiste mucho en la importancia de las buenas instituciones lo que ellos llaman las buenas instituciones para el desarrollo económico y obviamente para ellos la principal institución para el desarrollo económico son los derechos de propiedad es decir en la medida que se respetan los derechos de propiedad los capitalistas van a invertir sus capitales y se van a permitir el crecimiento económico si no se alimentan las impropiedades y de simple los capitales no van a llegar y por lo tanto no hay crecimiento económico este es un discurso que les sonará bastante conocido porque es un discurso que sigue siendo dominante de los economistas o de los economistas liberales que supuestamente se llaman neoinstitucionales pero lo que está claro es que si hay algo que altera en la guerra revolucionaria es una de las propiedades para empezar son expropiados una buena parte de los propietarios que eran dominantes en el periodo que eran los peninsulares muchos de ellos que van a defender obviamente peninsulares que defienden el proceso revolucionario y eso van a ser más respetados más cuidados de sus pertenencias pero una buena parte de los peninsulares que van a defender el orden colonial van a sufrir en sus pertenencias van a ser expropiados sus riquezas muchos van a huir incluso en otros territorios en el proceso de las guerras independentistas y esta alteración dicen estos doctores de los derechos de propiedad es un elemento que afecta fuertemente estas son las posibilidades de crecimiento económico porque hace disminuir fuertemente la presencia de otro factor productivo clave que es cual el capital los factores productivos clave de una economía y sobre todo estas economías que son preindustriales son tres la tierra el trabajo el capital tenemos problemas con el trabajo porque las guerras se han llevado se han reclutado una parte muy importante de los trabajadores tenemos también problemas con el capital por esto que estoy comentando por esto que estoy comentando y por algo más muy importante que es que los estados en guerra consumen el capital disponible para que se use se usa para la guerra es decir los estados los gobiernos de los nuevos estados están absorbiendo la totalidad del capital disponible incluso expropiándolo de manera violenta a los propietarios para usar esos capitales para que se use para la guerra y se produce por lo tanto los particulares no tienen ninguna posibilidad de conseguir capital salvo que paguen obviamente unas tasas de interés fenomenales que no están en condiciones de pagar y por lo tanto se produce este fenómeno que los economistas han denominado crowding out se seca se seca la plaza de capital y los propietarios por lo tanto no hay posibilidad también de desarrollar actividades económicas que requieren capitales no hay posibilidad de desarrollar actividades económicas que requieren trabajo que requieren capitales solo se pueden desarrollar se podrían hipotéticamente desarrollar actividades económicas o tienen posibilidad de desarrollar actividades económicas que requieran poco capital poco trabajo y que eventualmente dispongan de mucha tierra barata que es el tercer factor de producción o sea que esto después tiene influencia en las posibilidades que van a tener unos y otros en esta etapa que sigue a las revoluciones de independencia bueno también se culpa de las políticas económicas y aquí son sobre todo historiadores liberales digamos los que han insistido mucho en culpar a las políticas económicas proteccionistas que algunos gobiernos o varios gobiernos latinoamericanos o coloniales han adoptado y los tienden a culpar por adoptar esas políticas proteccionistas que dicen ellos impidieron que estas naciones pudieran aprovechar el nuevo desarrollo de la economía mundial que se da con el desarrollo de la revolución industrial sobre la cual vamos a hablar luego y así por ejemplo hay un libro bastante conocido solamente ustedes lo conozcan que se hizo allá por el quinto centenario hablando de otros efemérides que han permitido desarrollos historiográficos es una reunión bastante importante en España que reunió historiadores tanto de Europa como de varios países de América Latina del cual se dio un libro que es sobre las economías de América Latina luego de las independencias compilado por dos historiadores un argentino y un español que son Samuel Amaral y Leandro Prado de la exposura es un libro bastante conocido y la tónica dominante de ese libro si ustedes lo han leído o si no cuando si lo van a leer es clarísima es ilusionar una reunión de los historiadores digamos de inspiración liberal neoliberal como lo quieran llamar era dominante en ese momento y la idea clarísima de esa reunión y de ese libro es que los países de América Latina que les fue mal fue porque aplicaron malas políticas es decir políticas proteccionistas que no permitieron que sus países se insertaran libremente y se comunicaran libremente con la economía que estaba en desarrollo de la economía de las naciones europeas en proceso de desarrollo industrial y a las que les fue más o menos bien fue las que adoptaron políticas un poco más al menos liberales obviamente no tomen esto que estoy diciendo como lo que yo pienso estoy simplemente comentando cómo se ha interpretado yo no estoy casi para nada de acuerdo en la mayor parte de las cosas que he dicho ahora de estas interpretaciones o por lo menos estoy de acuerdo con algunas cosas sí con otra no después voy a explicar un poquito en todo caso sobre este tema de la política proteccionista es decir mi opinión es que ahí tenemos dos grandes ejemplos hay dos grandes ejemplos de políticas proteccionistas muy altas en la etapa post revolucionaria que son las del Perú y de México y no son los únicos pero claramente Perú y México adoptaron políticas económicas y comerciales muy proteccionistas durante bastante tiempo entonces y estos historiadores dicen bueno es por eso que les fue mal ahí dicen los historiadores que vean los artículos de los capítulos de este libro y dicen por eso les fue mal en realidad aplicaron políticas proteccionistas porque era la única manera de defenderlo a poco que podían hacer en mi opinión es decir no podían y esto lo voy a tratar de desarrollar un poquito más después no podían insertarse en las condiciones en que estaban exitosamente en la nueva economía internacional que estaba surgiendo por lo tanto la única opción que tenían es decir no tenían mucho para ofrecer esa economía para poder exportar a la economía mundial esa economía mundial capitalista que estaba en desarrollo y lo único que podía pasar si se vinculaban abiertamente con esa economía mundial era el perdón un poco que tenían que era ese mercado interior para el cual una serie de sectores económicos propios producían para abastecer esos mercados interiores en el caso del Perón en el caso de México abrir la economía entonces en vez de significarles para ellos la posibilidad de un mejoramiento económico vendiendo bienes como sucedió después a fin del siglo XIX a la economía mundial sino que lo único que hubieran coincido con eso era que se llenaran sus mercados de mercancías europeas provenientes de las naciones en la revolución industrial y perdón los pocos mercados que tenían ahora es decir que no fue la causa de la crisis sino que fue una reacción frente a los problemas que esas economías estaban teniendo en el periodo que sigue en la revolución ahora después voy a tratar de desarrollar un poquito más para que se entienda lo que estoy intentando decir y la prueba de esto es hay una prueba que como dicen ellos es contrafactual es decir el caso del Perú cuando adopta Perú una política más liberal cuando consiguen encontrar algún bien o algunos bienes que les permiten insertarse exitosamente en el mercado mundial es decir cuando aparece el bueno la oposición del bueno es la que les permite al Perú terminar con esa política proteccionista insertarse ahora sí exitosamente en esa economía internacional y ahí es cuando adopta entonces una política liberal de corte liberal comercial es decir que la política proteccionista no es la causa sino que es una consecuencia de la situación no sé si entiende lo que estoy después tendríamos las explicaciones de estos historiadores economistas explicaciones que son más de tipo estructural esta sería más estructural políticas guerras etcétera tenemos otras explicaciones que son más de carácter estructural y ahí han intervenido ahora la diapositiva siguiente creo que hay algo de esto no bueno la hora de hablar de este segundo punto que es el tomate estructural que plantean sectores de nuevo algunos sectores norteamericanos que han sido y son un trabajo muy importante publicado por Kenneth Zócolos y lo llena de algo Stan Engerman son dos historiadores económicos Kenneth Zócolos se murió hace un poquito pero publicaron un trabajo muy importante en una reunión que organizó otro historiador norteamericano especializado en la historia económica que se llama Steven Helber haber no sé si se sintieron hablar de él es un historiador de la historia de México pero que convocó una reunión para discutir un poco sobre las consecuencias económicas de las independencias de la economía de la economía de América Latina en general se terminó en un libro bastante conocido entre los que hacemos este libro económica que se ha publicado primero en inglés y luego en castellano que se llama algo así si no recuerdo que se llama la mente en la cabeza en inglés pero en castellano sería algo así como por qué América Latina se quedó atrás se atrasó ¿no? ¿no? ¿cómo se recogó la América Latina? compilado por el Twitter donde hay varios trabajos sobre distintas casas de América Latina un ensayo que fue muy influyente y es todavía muy influyente de estos dos historiadores económicos norteamericanos que es Zócalo y Stanley Engerman donde hacen una comparación general sobre las causas de atraso o el crecimiento económico comparando los Estados Unidos de Norteamérica con América Latina y lo que plantean fuertemente como hipótesis explicativa que no es absolutamente una novedad solo que lo plantean de una manera formal y con una serie de elementos novedosos pero que en realidad no son tan novedosos en las interpretaciones sobre la historia económica de América Latina de manera comparada que tiene que ver sobre todo con las instituciones y la desigualdad que es lo que dicen estos historiadores y luego algunos otros han desarrollado algunos aspectos de esta explicación lo que ellos dicen fundamentalmente es que hay un patrón de desarrollo inicial cuando se producen las conquistas del territorio americano en las colonias norteamericanas y en el mundo iberoamericano que es muy temprano con el proceso de conquista que va a generar esas posibilidades diferentes de desarrollo económico en el largo plazo cuáles serían esos principales problemas ventaja para el caso de Estados Unidos y problema para el caso de América Latina tienen que ver esencialmente con el caso de América Latina se habría producido una y esto tiene que ver que supongo en parte con lo que te habrá dicho un poco me imagino la colega economista la historia económica que estuvo aquí Rosemary Thorpe sobre el tema de las economías extractivas así que los conquistadores ibéricos tanto portugueses como españoles buscaron generar en el territorio americano economías extractivas que eran posibles si tenían la posibilidad de generar economías extractivas porque había una serie de recursos naturales que eran muy valiosos sobre todo los minerales pero también por ejemplo el azúcar en la zona de plantaciones que eran muy valiosos para las economías para las economías metropolitanas y que se y que se organizaron sobre la base de que una pequeña élite de conquistadores dominaron una enorme masa de población ya sea indígenas en el país que era una gran población indígena o una población transportada forzosamente de africanos sobre todo en las economías de plantación y que por lo tanto se generaron sociedades con economías de tipo extractiva rentistas donde una pequeña minoría basaba su riqueza en un enorme proceso de acumulación sobre la base de una explotación extrema de esas enormes masas de población indígena o afro o africanas y que por lo tanto se generaron y se crearon en esos lugares instituciones cuyo objetivo era preservar es decir sociedades extremadamente desiguales se generaron sociedades extremadamente desiguales y se crearon por lo tanto localmente instituciones destinadas a preservar indefinidamente esos sistemas extractivos y rentísticos y esa desigualdad generada inicialmente sistemas políticos en los cuales no había ninguna participación de esos sectores subalternos ninguna posibilidad de distribución de los recursos de acceso más amplio a los recursos para esa amplia masa de la población y esto lo contrastaban entonces con el caso con el ejemplo norteamericano obviamente con el ejemplo norteamericano del norte porque sabemos bien que en los Estados Unidos del Sur hay una situación bastante parecida desde este punto de vista a lo que pasa en buena parte de América de Iberoamérica pero lo contrastaban entonces con la América del Norte donde es una sociedad de granjeros bastante igualitaria y que por lo tanto allí se generan instituciones que son mucho más inclusivas mucho más participativas con sistemas políticos que permiten la participación por lo menos sino a todos una parte bastante amplia de esas poblaciones y que por lo tanto esos propios sistemas políticos más participativos van a favorecer que se generen procesos de distribución de los recursos mucho más equilibrados que en América Latina que se desarrolle un sistema de educación que favorece como ustedes saben hoy los economistas insisten mucho en que un factor central para el crecimiento económico que estoy hablando de la sociedad en relación un fábrico ¿no? ¿está bien? ¿no se acerque? bueno decía que los economistas hoy insisten mucho que un factor clave del desarrollo económico sostenido es el desarrollo lo que llaman el desarrollo humano o el desarrollo de los recursos humanos y que la clave es que es el desarrollo de la educación una buena educación para la mayor cantidad o mayor porcentaje posible de las poblaciones y bueno que los sistemas políticos participativos justamente como norteamericanos permitieron el desarrollo de sistemas educativos mucho más tempranos y mucho más masivos y amplios que los que tuvimos en América Latina y que por lo tanto eso ha sido un factor muy importante para el desarrollo por ejemplo para la difusión de la tecnología moderna en los Estados Unidos que permitió entonces esa sería una de las claves explicativas del rapidísimo desarrollo económico moderno y capitalista en los Estados Unidos y a inversa una clave fundamental para entender las dificultades de la difusión de la tecnología del desarrollo económico etc. en América Latina es decir una cuestión más estructural y lo que estos economistas o historiadores económicos plantean es que esto a su vez genera un efecto muy prolongado es decir que de una u otra manera estamos frente a una especie de historia por decirlo de muy larga duración a lo largo de él es decir que la generación de estas instituciones destinadas a preservar esa extrema desigualdad latinoamericana inicial es un fenómeno de muy larga duración que genera un efecto como ellos llaman de dependencia del camino el famoso path dependence que los economistas no institucionales han desarrollado como concepto que es la idea de que una vez determinada una serie de elementos muy fuertes generan una dependencia del camino posterior que es muy difícil de salvar de transformar que por lo tanto eso explicaría por qué luego de las independencias las economías latinoamericanas tienen tantas dificultades de insertarse exitosamente en esta nueva economía internacional capitalista empezando a hablar de nuevo insisto esta no es mi hipótesis la hipótesis me parece que tiene problemas esta interpretación y uno de los problemas que me parece más evidente y esto creo que está en la siguiente diapositiva el chequeo la de abajo que no permite dar cuenta de la diversidad de situaciones que se van a producir como vamos a ver en América Latina en el periodo posindependiente pero incluso no permite dar cuenta de lo que pasa en la misma región a lo largo del tiempo es decir si estas instituciones generadas al inicio de la conquista son la causa del no crecimiento económico de América Latina ¿cómo se explica que en el siglo XVIII haya habido crecimiento económico? y luego no haya habido crecimiento económico en la primera mitad del siglo XIX si esa es la causa ¿eh? entonces me parece que ahí no digo que sea para descartar completamente esta hipótesis pero me parece que es una hipótesis problemática excesivamente general y simple y que no permite dar cuenta de la complejidad de los procesos sociales y económicos que se vivieron en América Latina en ese periodo y en otros periodos bueno otras de las explicaciones de tipo de tipo estructural que dan algunos algunos investigadores tienen que ver y son todavía mucho más fáciles de discutir sí que tienen que ver con cuestiones de tipo cultural y ahí hacen como ustedes saben hay una hipótesis una vieja hipótesis sino que ha contratado fuertemente la calidad cultural por lo que yo llamarlo o institucional de alguna manera que traen los ibéricos a América comparada con las supuestamente buenas instituciones y buena cultura que traen los británicos a Norteamérica y que esa sería una de las explicaciones estructurales para entender por qué a uno le va bien y a otro le va mal esto es una hipótesis y realmente que creo que ni siquiera merece la pena discutir hoy día realmente es una hipótesis muy desacreditada sin embargo siendo muy desacreditada siga habiendo historiadores y economistas de primera línea que siguen defendiéndolo muy fuertemente hay un libro yo simplemente le menciono un autor de nuevo norteamericano David Landess que escribió un libro muy influyente sobre no recuerdo el título creo que se llama La Requisita Progresa de las Naciones un profesor de los más eméditos de Harvard que publicó hace no muchos años este libro donde el factor cultural y aún climático esos climas tropicales que generan la pereza en los latinoamericanos etcétera aparece fuertemente todavía planteada en la historiografía en las interpretaciones actuales finalmente y con esto voy a tratar de terminar para empezar a plantear mis propias hipótesis hay factores que podríamos decir que tienen que ver más para explicar un poco lo que pasa en América Latina en este periodo que tienen que ver más con el azar digamos así o sea que no sería culpa de nadie ni de las culturas ni problemas estructurales ni de cuestiones coyunturales sino que tienen que ver más con el azar es decir y el azar en este caso implica la mala suerte de América Latina por una serie de cuestiones que ahora voy a sintetizar una de esas tiene que ver con lo que los economistas llaman la dotación de factores es decir que el nuevo tipo de economía internacional que está surgiendo a principios del siglo XIX esta nueva economía mundial liderada por países en el proceso de industrialización generan una serie de demandas y de posibilidades para que otros países se coloquen en ese nuevo mercado mundial pero que da la casualidad o la mala suerte que en este momento América Latina tiene una mala dotación de factores tierra, trabajo y capital para poder insertarse exitosamente en esta nueva economía internacional a lo cual se agrega otro factor que es lo que los economistas llaman la lotería de bienes y no sé si en esto existe mucho un historiador económico que ha escrito un manual muy famoso de historia económica de América Latina que ha escrito Bulmer Thomas en este caso no es un norteamericano se lo vamos a poner en el país es un inglés el libro de Bulmer Thomas insiste bastante con este tema de la lotería de bienes ¿qué quiere decir la lotería de bienes? se me está retomando un poco una conceptualización que ha desarrollado mucho un insigne economista Albert Hirschman sobre lo que Hirschman llamó los encadenamientos económicos hacia atrás y hacia adelante bueno no voy a explicar ahora no tengo tiempo para explicarlo pero la idea es que algún tipo de actividad económica que dio plantar Hirschman es muy buena tiene buenos efectos genera círculos virtuosos o efectos económicos favorables porque produce en cada si se desarrolla una cierta actividad económica esa actividad económica arrastra a otras actividades y genera un proceso simpático de crecimiento económico que excede mucho esa propia actividad ¿sí? por ejemplo generando una demanda de bienes que satisfecha en el mismo territorio generando la necesidad de construir carreteras generando otras abriendo la posibilidad de que se generen otras actividades económicas que acompañan esa actividad económica principal eso sería eso sería en la lotería de bienes sería una lotería de bienes en la cual se ha ganado la lotería en cambio hay aquellos productos que no generan este efecto virtuoso sino que a veces lo que generan es un círculo vicioso en la medida que no tienen un efecto bueno no yendo para no ir a historiadores o economistas tan alejados quizás de nosotros lo podemos ir a hacer en patas a durian que todos conocemos perfectamente bien y ha planteado esta conceptualización es decir hay actividades económicas que generan efectos de rastre que favorecen crecimientos económicos entre empresas más amplios y hay otras que no y lo que y bueno y en esto bueno es claro no es cierto si uno puede desarrollar por decir alguna actividad que no tiene tantos efectos de rastre pero no tiene la agricultura de trigo la agricultura de trigo es una actividad que requiere organizar un mercado de trabajo que requiere la ocupación de un espacio amplio que requiere el desarrollo del mercado de transporte porque hay que transportar cantidades importantes de bienes que tienen un bajo valor y alto volumen y hay que transportarlos hasta los puertos para poder exportarlos y por lo tanto es una actividad que tiene un efecto que en la batería de venda tiene efectos positivos es decir que genera encadenamientos hacia atrás hacia adelante que son significativos y en cambio hay otras que no y ahí de nuevo el caso podríamos ir al desdichado guano peruano está claro que la actividad económica que parece salvar al Perú en la segunda mitad del siglo XIX es una actividad económica que en realidad no tiene prácticamente ningún efecto positivo de rastre sobre el resto de la economía peruana porque son unos pocos miles de personas trabajando recolectando con una pala con alguna maquinaria muy simple en un territorio muy apretado un producto natural que no voy a describir para no generar acá ninguna nada de mal gusto pero recolectando eso y eso generó un enorme crecimiento de los ingresos no tenía crecimiento económico se lo puede decir que algunos no han llamado crecimiento económico pero es un crecimiento de los ingresos de algunos empresarios y del Estado peruano gracias a las exportaciones de esa actividad pero prácticamente no generó ningún efecto de arrastre al resto de la economía peruana en el sentido del crecimiento económico no solo eso sino que generó un fenómeno que hoy hoy conocemos bastante bien porque vuelve a estar pasando muchas economías latinoamericanas en el día de hoy que es lo que se llama la enfermedad holandesa no sé si alguna vez escucharon hablar de esta expresión que es la enfermedad holandesa y se lo desarrolló como concepto justamente porque se lo se explicó ese fenómeno a raíz que saben que Holanda era un país muy desarrollado muy desarrollado industrial de los más ricos del planeta en el siglo XX en el siglo XX y se generó la llamada enfermedad holandesa cuando tuvieron la suerte y la desgracia de descubrir petróleo cuando descubrieron petróleo en Holanda que lo que pasó esa actividad fue tan exitosa en generar exportación de petróleo y en generar ingresos de divisas que generó un enorme ingreso de divisas extranjeras en la economía holandesa que hizo que la moneda local al entrar muchas divisas extranjeras la moneda local ¿qué pasa? se revalúa se hace muy fuerte en relación a la moneda extranjera por lo tanto los costos internos se hacen muy altos los salarios son muy altos el crédito es muy alto el valor de la vivienda y de los medios de producciones locales son muy altos y por lo tanto ese ingreso fabuloso de divisas producto del éxito de la exportación de un bien primario como es el petróleo en este caso lo que hizo fue arruinar al resto de la economía holandesa durante un buen tiempo porque no tenía sentido era muy difícil seguir diciendo a la sociedad que tradicionalmente le constituía la riqueza holandesa y sobre todo la industria industrial y algunas actividades aquí entonces esto se lo conoce como enfermedad y es un poco lo que es fácil de entender porque lo que está pasando esto está presionando mucho a las economías latinoamericanas hoy que están teniendo todo este éxito agroexportador de nuevo o exportador de materia prima los países mineros los países petroleros los países que exportan soja como la Argentina o el Brasil Brasil es un ejemplo muy clarito de esto Brasil es uno de los pocos países de América Latina que estaba logrando un desarrollo industrial muy importante en las últimas décadas ahora está teniendo serios problemas porque el éxito que están teniendo con la exportación de soja y de algunos productos ganaderos está generando una sobrevaluación de la moneda brasileña que dificulta mucho el sostenimiento durante las instituciones materiales que le aleje el sostenimiento económico estoy yendo muy lento pero es distinto entonces están indicando que se hubiera un profesor porque estamos esperando nada que ver bueno y otra cuestión para terminar con estas explicaciones es el tema de la geografía el otro mal americano para un latinoamericano para esta etapa económica es el tema y ahí tenemos el tema esa es la geografía la geografía latinoamericana para insertarse en esta nueva economía mundial donde lo esencial es el transporte masivo de bienes de alto volumen y bajo valor alimentos y materias primas para abastecer a los mercados de los países capitalistas en desarrollo América Latina tiene una muy buena geografía en este momento para insertarse en esos mercados ¿por qué? porque como ustedes bien saben la mayor parte de la población latinoamericana en esta etapa y todavía en buena medida sigue pasando hoy está concentrada sobre todo en zonas muy alejadas con territorio muy difícil de atravesar con transporte sistema de transporte muy costoso el centro de esas economías de esas poblaciones están en el corazón del territorio americano y no en las costas y por lo tanto hay una enorme dificultad de que esas poblaciones esas masas de población americana estén en condiciones de producir bienes de bienes demandados por ese nuevo mercado internacional a costos competitivos para poder insertarse en esa nueva economía un problema de la geografía así que hasta el desarrollo de los ferrocarriles va a dificultar fuertemente la discusión de las economías latinoamericanas en ese mercado mundial bueno vamos entonces un poquito a lo que me parece a mí y ustedes dirán ¿para qué lo dicen? si es una pavada pero bueno es así primero antes de eso antes de ir a mis hipótesis bueno todo esto que estoy contando en realidad además tiene un problema muy serio para poder llegar a una conclusión para que podamos llegar a una conclusión que más o menos sería es que tenemos un problema muy serio para poder medir saber lo que pasa en las economías en la economía estatal es decir el primer problema que tenemos para poder interpretar y saber cuáles son las consecuencias económicas de las revoluciones en la América es que es muy difícil saber qué es lo que pasa es muy difícil para nosotros los historiadores saber qué es lo que está pasando en estas décadas y esto lo dije creo que cuando estábamos hablando en el curso de postdoctorado y no es algo que siempre es así porque el periodo borbónico por decir algo el siglo 5, 6, 7 décadas previas a la crisis de la orden colonial es un periodo donde se genera una masa de información fenomenal cualquiera que conoce un archivo hoy tuve la suerte de que me llevaron a visitar el archivo histórico de aquí de Quito estoy seguro no lo pregunté pero estoy seguro que de la información colonial el 90% de los legajos y de los documentos pertenece al periodo borbónico porque los borbones querían controlar todo querían que se escriban informes de todo y todos nuestros archivos iberoamericanos están abarrotados de papeles generados y de información de todo tipo genera el periodo borbónico obviamente a medida que comenzamos en la segunda del siglo XIX también se empieza a crear mucha información y mucha información muy rica porque empieza a constituirse lo que todos sabemos son los sistemas estadísticos nacionales se empiezan a hacer los grandes censos nacionales se empiezan a construir oficinas que van a tratar de investigar y de medir y de informar y de escribir todo lo que hacen las personas que producen que comercian etcétera 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 que además ni siquiera saben cuál es el territorio sobre el cual tienen dominio ni los conocen ni los controlan entonces qué podemos esperar de información de provisión de información histórica de documentación histórica que nos permita saber lo que está pasando en nuestro territorio bueno entonces tenemos un problema ¿sí? entonces que digan bueno se van a negociar si nos vamos a estudiar dejémoslo entonces aquí también hay una diferencia ¿viste? ¿cómo se me dice? no lo ha sido no, no, no mentira mentira sigo se puede se puede estudiar es difícil pero se puede estudiar este periodo y ¿qué tenemos de información? ¿tenemos alguna información estadística general con sus problemas pero que podemos con sistemas de control de diversos tipos pensar que es razonable el primero de ellos y es el más importante y es muy importante para medir indirectamente no directamente pero sí indirectamente cómo evolucionan las economías latinoamericanas en este periodo es la evolución de la población y tenemos datos demográficos ¿eh? no son maravillosos tienen problemas tenemos que discutirlos si los discuten no les ocupan de esto pero tenemos datos de población y estamos en un periodo donde todavía no se ha realizado lo que se ha llamado la transición demográfica ¿eh? saben lo que es la transición demográfica no lo voy a explicar pero básicamente implica que de tener todo el mundo montones de hijos ¿eh? empezamos a tener todos poquitos ¿eh? o sea que la a partir de que se produce la llamada transición demográfica el comportamiento cuantitativo de la población si crece o decrece ya deja de ser un indicador de bienestar económico o al revés en realidad porque los países que le van a mejorar económicamente son los que hacen más rápido la transición demográfica y por lo tanto baja la natalidad y la cantidad de chicos que crecen que nacen pero antes de la transición demográfica y esto es el periodo que estamos viendo estamos antes de la transición demográfica si la población quiere decir que las condiciones de vida son más o menos razonables están yendo más o menos bien y si la población quiere decir que las condiciones de vida están mal quiere decir que podemos obviamente de manera indirecta aproximada y con mucha precaución pensar que la evolución de la población si crece quiere decir que las cosas están yendo más o menos bien y si se decrece o está estancada quiere decir que las cosas están yendo más sólidas por lo tanto tenemos un indicador que sí podemos estudiarlo que es el tema de la población entonces el estudio de la población comparado a América Latina en este periodo es algo fundamental para hacer y esto tenemos que decidir trabajarnos mucho para poder llegar a conclusiones más sólidas sobre qué está pasando con las economías otro indicador que es menos representativo que el de la población pero no deja de tener algún interés y tenemos que usar como tenemos muy poca información tenemos que usar toda la información que tenemos son los indicadores del comercio exterior de América Latina no es, claro no es lo mejor porque una economía puede andar relativamente bien y sin embargo no ser exportadora por lo tanto no hay crecimiento fuerte de las exportaciones pero no necesariamente automáticamente es un indicador de crisis pero es algo y estamos en un periodo justamente en el cual el comercio internacional está creciendo muy fuertemente y por lo tanto es un indicador de algo si los países las regiones están pudiendo o no insertar con más o menos éxito en esa corriente de comercio internacional que está generando la división internacional del trabajo famosa que genera la revolución industrial en los países del norte y tenemos datos entonces de comercio exterior ¿por qué tenemos datos de comercio exterior? a pesar de que los de que los de que los de que los estados son débiles tenemos datos bastante confiables de comercio exterior en la mayor parte de los casos ¿por qué? porque ustedes saben que los sistemas fiscales coloniales que hay sistemas fiscales múltiples que tienen un conjunto de impuestos que se cobran a distintas actividades económicas o incluso a las personas simplemente por hecho de ser personas y aquí estoy pensando claramente que se imaginan que es los indios que tienen que pagar el tributo por el simple hecho de ser tales esto es un sistema impositivo múltiple complejo que se basa en un conjunto de impuestos diversos esto entra en crisis más o menos luego de las independencias y los estados que logran resolver más fácilmente el problema fiscal son justamente aquellos que logran establecer impuestos sobre el comercio exterior que tienen un comercio exterior más o menos éxito si se logran cobrar impuestos sobre el comercio exterior es más fácil cobrar impuestos al comercio exterior que al comercio interior es mucho más fácil ¿por qué? porque puertos hay uno, dos, cinco el comercio interior son millones de lugares por donde pasa ese tráfico es muy difícil controlar si no se tiene una estructura estatal o en estado con capacidad el comercio interior es más fácil por lo tanto tenemos ahí sin indicador más o menos confiable bueno, igual como todos los indicadores hay que encontrarlo tenemos un indicador que más o menos es interesante como utilizar y después lo que los historiadores han utilizado bastante y con éxito creo yo es hacer estudios microregionales y esto es muy importante que hagamos ah, y tenemos muchos estudios microregionales porque es la única solamente reduciendo mucho la escala de observación de los fenómenos vamos a encontrar un montón de fuentes que contrastadas unas con otras nos permiten develar un montón de cosas entre otras qué está pasando con las economías de las regiones iberoamericanas o latinoamericanas en este periodo y ahí la utilización si el Estado son débiles si los Estados son débiles los particulares se cuidan mucho de que sus actividades económicas sean se salven digamos sean confiables o que si hacen algo que puedan ganar y por lo tanto hay mucha documentación de tipo privada entonces obviamente que nadie puede hacer un estudio a partir de fuentes privadas de la economía de Argentina de la economía colombiana de la economía cotidiana es imposible porque la cantidad de documentación es infinita pero cuando reducimos la clave de observación si podemos utilizar esa información de tipo particular actas notariales hoy vivimos todos los registros notariales que hay en un archivo argentito que invito si no los usan que los usen es una fuente maravillosa y que nos puede ayudar mucho a resolver los problemas de este tipo de periodos donde no tenemos información confiable de origen estatal y utilizar la información de tipo particular claro como decía tenemos muy buenos trabajos micro regionales pero que todavía no permiten estamos empezando en esto para algunas regiones hay poco para otras no hay nada o hay muy poquito necesitamos ir construyendo este mapa de lo que pasa en las regiones americanas con mucho esfuerzo con mucho grupo de investigación de trabajo en las regiones y así vamos a ir teniendo podremos ir teniendo con el tiempo una imagen mucho más sólida de las economías americanas en todo caso lo poco que tenemos de este tipo de estudios nos permiten contrastar esos ejemplos que son válidos para esa región y no necesariamente para la de al lado pero con esos ejemplos podemos discutir esas imágenes generales que nos plantean los datos demográficos que desde el exterior no están los datos del comercio exterior que también les comentaba anteriormente entonces dicho todo esto preludio y voy a tratar de terminar en 10 o 15 minutitos para así arduir un poquito la conversación ¿cuál sería entonces mi hipótesis principal? voy a tratar de explicar un punto por qué mi hipótesis principal sería que en realidad luego de las independencias o con las independencias y durante varias décadas después de las independencias lo característico de las economías latinoamericanas no es ni el crecimiento ni la crisis sino las dos cosas es decir que me parece que lo característico de las economías latinoamericanas luego de la independencia es lo que yo ya no voy a pedir en algún trabajo la divergencia es decir que es un periodo en el cual lo característico es el crecimiento fenomenal de la desigualdad regional tanto entre países como al interior de los países que se constituyen en la suerte económica que van a tener unos y otros es decir que vamos a encontrar regiones que están en crisis y que retroceden vamos a encontrar regiones que están estancadas que no van para atrás pero tampoco van para adelante vamos a encontrar regiones que crecen moderadamente y vamos a encontrar también regiones que crecen fuertemente y esto tanto es así observando y comparando algunos países con otros de manera global como observando de manera más micro lo que pasa dentro de los países es decir que no es solamente un fenómeno de un país que va bien dentro de la mar sino que dentro de un país que parece que va mal hay regiones que van bien y otro que van muy mal y dentro de un país que parece que va muy bien hay regiones que van muy mal entonces cuál sería un poquito la explicación y lo voy a decir solamente como títulos y después en todo caso nos conversamos obviamente las guerras afectan no cabe ninguna duda que las guerras afectan a todos pero no afectan a todos de la misma manera y esto es muy claro se podría poner en los dos extremos de la enorme variabilidad de cómo afectan las guerras a la distinta región de América Latina en un extremo se puede poner a Saint-Domingue de Benidia de Haití y en otro extremo a Cuba a Saint-Domingue obviamente la libertad ganada por los esclavos gracias a la maravillosa revolución que realizan tiene sin embargo un costo en términos demográficos y económicos que es fenomenal y ahí las guerras tienen un efecto brutal claro al final del camino obviamente conquistaron algo maravilloso pero ese camino fue tremendamente doloroso sabemos muy bien el costo en vida sumana fue fenomenal prácticamente parece haber quedado un tercio de la población africana todo un tercio de la población esclava desapareció fue muerta en las guerras de la integración y el costo fue fenomenal Saint-Domingue que era la primera economía azucarera del mundo hasta la revolución entró en una crisis la cual terminó saliendo pero terminó saliendo luego de muchas décadas de mucho esfuerzo porque la guerra es un efecto y Cuba es un efecto no tuvo ningún problema desde este punto desde el punto de vista de la guerra tuvo otro problema pero el punto de vista de la guerra no tuvo ningún problema no solo que no tuvo ningún problema sino que se benefició enormemente obviamente los esclavos que empezaron a entrar pasivamente para trabajar en las plantaciones azucareras que se desarrollaron en Cuba pero los plantadores estaban más que felices recibían los capitales de los lugares donde había revolución que se venían a Cuba porque era el único lugar tranquilo que había en Iberoamérica si le abrieron los mercados etcétera y tuvo un proceso de crecimiento económico fenomenal manteniéndose como colonia y orientada como una colonia esclavista de ser una economía de ser una economía de tipo más bien campesina pluriproductiva se convirtió en la economía esclavista azucarera que reemplazó también reemplazando digamos el papel que juega en la economía mundial está pasando más en el medio tenemos todo tipo de situaciones entonces en los dos extremos en el medio tenemos de todo donde México sufre mucho los efectos de las guerras y otros lugares que los sufren no se enteraron pero en general todos no se sufrieron pero una vez pasados estos efectos centrales de las guerras el problema es que no todos después de pasar los efectos principales de las guerras todos tienen la posibilidad de reaccionar y de aprovechar nuevas oportunidades de las guerras y de las guerras Gracias.